Jugamos contra clanes mezclados y perdemos Jajajaja Esa va a ser el titulo de esta partida ¿Ves? ¡No! ¿Qué haces? No, güey ese maldito Era nuestra oportunidad Ay, no puede ser Ay No, ma No, ma No puedo creer Loading new magazine Off for last up Las der 않은 Pues no No, ma No, ma No, ma ¡Ah! ¡No le vi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongo que me va a querer dronear otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Ay, me cago en todo, güey. Exactamente justo cuando escucho al pu... Muy buena. No, es que ya no veo dónde está. ¿Dónde está? A ver. Muy buena, eh. Muy buena. O sea, este compi desde la partida pasada no hace nada. Vale, pues sabemos que hay Valkiria, así es que... Vale, he muerto el primero. Nada más porque no alcanzo a ver la otra ventana de aquel lado, si no también me cubriría... Si no también intentaría cubrir esa ventana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.